Con 21.000 habitantes en siete comunidades, la Junta Municipal de Atasta cuenta con todos los requisitos para ser elevado a la categoría de municipio. De acuerdo con las autoridades, el desarrollo de esta región está limitado por ser una junta municipal, ya que los recursos que se le asignan a la localidad son mucho menores a lo que perciben municipios con menos población. Expusieron que en breve solicitarán a los diputados locales que presenten al Congreso local la propuesta de elevar a municipio la Junta Municipal, que cuenta con más población que los municipios de Palizada y Zibalche.